La primera vez que te di Al paraíso yo fui Fue cantado por tu dulce aroma Infratizado ya fue La única que no abandona Por la que siempre quiero estar Morido cuando ella se llama Mi vida es suya de nadie más De nadie más Piedad amarrada a mi alma La cordura pliego cada vez que me habla Tener su risa me da la calma Coliviado me ves palestrán La única que no abandona Con la que siempre quiero estar Morido cuando ella se llama Mi vida es suya de nadie más De nadie más Mi vida es suya 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 de nadie más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!